El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva poco más de un mes al frente del gobierno federal y hoy, a dos días de la celebración de Reyes Magos durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, frente a diversos reporteros hizo una petición muy especial. Una reportera que estaba en el lugar cuestionó a AMLO respecto a lo que espera y desea de los Reyes Magos, por lo que el mandatario dijo, allá en la casa se dice que hasta la primaria se cree en los Reyes Magos, ya en la secundaria no, pero que le pido a los Reyes Magos pues que tengamos paz y tranquilidad. En el país que haya felicidad, que nadie se enferme, que haya salud, que haya amor, eso es lo que le pido a los Reyes Magos. Además, AMLO deseó que este 2019 sea bueno para el país y confesó sentirse seguro de que los programas sociales que se implementarán en su administración darán los resultados que prometió en campaña presidencial. Esta semana AMLO confesó que la inseguridad y violencia siguen siendo un problema en diversas entidades del país pero aseguró que el gobierno federal está trabajando para que la paz y tranquilidad regrese a la sociedad. Asimismo, AMLO y los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Secretaría de Marina, Semar, anunciaron que este año se incorporarán 21.000 elementos a la Guardia Nacional para coordinar las tareas de vigilancia y protección en todo el país. Con información de Milenio, Político y la Jornada Foto, tomada de la página de htts.ps.com.brolopezobrador.org.mx. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Chau.